¿Desconfianza en el método de elementos finitos? Aún cuando existe una gran cantidad de estudios, de simulaciones, de empresas que utilizan el método de elementos finitos, aún existe desconfianza por su uso. Especialmente en ingenieros de la generación pasada, de la vieja escuela. ¿Y por qué será que existe esta desconfianza? Es hasta cierto punto muy bien fundamentada. Existe determinada posibilidad de que el método de elementos finitos presente resultados que no son acordes con la realidad. Esta manera de hacer cálculos en elementos finitos es una falencia grave. Y puede ser, puede provocar que todo el cálculo, toda la simulación de elementos finitos sea invalida, de que los resultados sean discutibles. Y precisamente pensando en esta falencia, realizamos una investigación en conjunto con mi equipo en CoinABCA y con la Facultad de Ingeniería Automotriz en la UNIANDES de Gambato para develar este secreto, para saber cómo es la manera de que los elementos finitos, de que los estudios por elementos finitos sean realizados de manera correcta y sus resultados sean a los adecuados. Y esta investigación la vamos a presentar el día de mañana en forma de un paper, de una exposición de un paper en el precio internacional de investigación de la UNIANDES de Gambato. Entonces, si quieres aprender a realizar esta comprobación de la malla para entender y saber si tu malla está realizada de manera correcta, acompáñanos mañana en la exposición en el Congreso Internacional de la UNIANDES en la cual estaremos exponiendo nuestros resultados y explicándote de manera fácil cómo realizar el procedimiento de convergencia de malla para que puedas obtener resultados adecuados de tus simulaciones. Vamos a estar transmitiendo desde YouTube Live, así que búsquenos en YouTube como Ingeniería Avanzada Ecuador o en el link de este perfil. Ahí vamos a estar transmitiendo en vivo y vamos a sacar varios cortos por el canal de YouTube también y por nuestras otras redes para realizar un aporte a la comunidad ingenieril en el Ecuador. Así que no te pierdas del día de la mañana 23 de noviembre a las 9 y 30 de la mañana. Vamos a empezar nuestra transmisión y no dejes de acompañarnos porque va a ser un aporte muy interesante a la ingeniería asistida por computador en el Ecuador. Te esperamos. Danos un like a esta publicación y síguenos para que más personas, para que más gente interesada pueda conectarse a este live del día de mañana. ¡Nos vemos!